Cuando te casas en Culiacán Cuando te cruzas en el clavado Cuando cambias de peinado Esos zapatitos nada que ver Esos zapatitos Cuando te pones a bailar Cuando te metes a la foto Cuando no ves el poste Cuando cantas en el karaoke El nodal colorado Cuando no le entiendes Cuando vas a los tacos Disfraz de tuneada Ahora vengo más tuneada que nunca Nuevas pinches Tengo una cinturita Cuando te toca capacitación Aquí no más Capacitando al nuevo Cuidado eh Mañana tienes que cubrir tus No te vas a caer Esta gente como que la capacitan Para hacer mensa Yo no sé Cuando te acuerdas de tu ex Así te dejaba Y ahora ni me saludas a la verga Cuando trabajas en equipo Tu compa en el karaoke La Alexa de mi abuelita Esta pues es la Alexa Esa te pone la música que tú quieras Mira Fíjate bien eh Alexa ponme de Javier Solís Reproduciendo de modo aleatorio Música de Javier Solís Cuando está aburrida la fiesta Cuando sales con tu novia Ay que bonito que viniste a traer A tu abuelita a Roma No es mi abuelita Es mi sugar ¿Verdad? Si Ahorita nos vamos a ir a gastar su dinero ¿Verdad? Ah si ¿Cuánto dinero trae? La publicidad de mi negocio Aún no vemos Si nuestros clientes ya quieren Trabajo en nuestro hotel supremo Así como ellos Ven y visítanos A Mariscos en el costado Cuando le dan like a tu historia Que pedo guapa Vi que quieres pen Los hombres en las bodas Y si Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Tu abuelito en el aeropuerto Abuelo solo no te vayas a ir muy arreglado al aeropuerto Mi abuelo Los disfraces en México La cara de nuestra ropa es Blanco significa paz Negro significa la muerte Azul significa sureños Las gafas aquí significan tristeza Las gafas aquí de un barrio pesado Y las gafas atrás Significa que mi barrio me respalda La boda otaku La boda otaku Otaku La boda otaku La cartera de mi compa Cuando te vienen siguiendo Oye güey, creo que nos vienen siguiendo Güey, también te iba a decir lo mismo güey Creo que nos vienen siguiendo güey No te has metido con ninguna casada, ¿verdad? Otra vez Cuando se arma el dos pa' dos Cuando vas a perder la racha La racha, la racha, la racha Ándale, contesta mi puta Cuando te sale barba Ya tengo barba ¿Verdad que sí? Me la voy a rasurar hoy porque ya no estoy Un buen hombre Disfraces chidos Buenas tardes, querido bendiga Próxima estación ¡El aplauso, señores! Los músicos en mi país No, 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 no No, no, no Echale eco La racha Basura Cuando no te importa el huracán Hay gente aferrada, necia, cerca y después está mi papá Nadie, mi papá Cuando se divorcia tu hija Venga, 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 primo Las secretarias en mi país Cuando pasan los de la basura Tu compa en el toro loco Los shows en mi escuela Colaboraciones épicas ¿Por qué nos miran tanto? ¿No te das cuenta? ¿De qué? Del parecido entre nosotras ¿Que tú te pareces a mí? A ver si es cierto Ahora de perfil Ahora del otro lado Las mujeres desayunando Cuando te corren de la fiesta ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está bajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN Los ADN